Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Recordemos que la sesión está siendo grabada. ¿Ok? Bienvenidos. ¿Sí se me escucha? Dile, buenas noches. Ok, gracias, buenas noches. ¿Qué tal de frío? Ok, gracias, Saúl. Sin frío. Bueno, creo que hoy el frío los ha dejado muditos. Vamos a comentar. Está bien, Brian. Sí, está haciendo mucho frío. Yo me he puesto doble calcetín, doble pantalón. Y aún así me cala, me cala. Así que, ni modo. Bien, hoy vamos a desarrollar el ejercicio. A ver, cuénteme a alguien si lo hizo. Cuénteme a alguien si no lo hizo también. Hoy vamos a ampliarlo y lo vamos a resolver. A ver, para que nos quede ahí clarito, clarito. Y hacemos después el de la sesión de hoy. Ok, un minuto más le vamos a dar a los compañeros y vamos a empezar. Bienvenidos los que se van incorporando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me equivoco de grupo? Bien, hoy lo vamos a resolver, Saúl, no se preocupe, ahí lo vamos a terminar de comprender, ok. Bien, empecemos entonces y que se vayan incorporando los compañeros. ¿Listo? Sesión 2, nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, el objetivo, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. Hoy vamos a tratar de terminar un poquito antes para poder tener nuestro cierre y solventar dudas. El contenido para hoy, función sí, buenas noches Gilberto, función sí anidada. Vamos a ver su sintaxis y la vamos a poner en práctica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer el funcionamiento de la función, valga la redundancia, si anidada, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. La función sí, como estábamos viendo ayer, ¿verdad? Una función lógica, pero hoy vamos a ver que esta aumenta la función, aumenta la flexibilidad de la función al momento de nosotros ampliarle el número de posibles resultados. Así como las secciones que nosotros podemos ejecutar, la función sí anidada se utiliza cuando necesitamos evaluar más de una prueba lógica y obtener más de dos resultados. Entonces, cuando decimos anidado es que va una dentro de la otra, ¿ok? Por ejemplo, el día de ayer vimos que tenemos una prueba lógica y que nota un valor verdadero y uno falso. Entonces, venimos ahora y esta segunda prueba se le puede agregar o en el valor sí verdadero o en el valor sí falso. Depende. En el ejemplo acá se lo pusimos al valor sí falso. Hicimos una condición. Y si el resultado es falso, venimos y hacemos una nueva evaluación para así obtener nuevamente un valor falso o verdadero. ¿Ok? La sintaxía es la siguiente. Igual sí, la primera función así como la ocupamos el día de ayer. Luego, tenemos la prueba lógica que ya la conocemos, ¿verdad? Es la expresión lógica que será evaluada para conocer el resultado verdadero o falso. Luego, en el valor sí verdadero se realiza una acción dependiendo del resultado obtenido en la prueba lógica. Y en el valor sí falso, agregamos una nueva función sí, que si observamos lleva la misma sintaxis de la anterior. El nombre de la función, el nombre de la función, paréntesis, la prueba lógica, una acción 2 y una acción 3, es como el valor sí verdadero y el valor sí falso. Pero ya dependiendo del resultado de la primera acción, ¿ok? Pero como siempre les digo, vámonos a la práctica. Ahí es lo bueno. Vamos a terminar el ejercicio de ayer. Este que quedó acá. Ahora, yo sé que tal vez no fue muy claro, pero ahorita lo vamos a desarrollar. Dice el ejercicio que yo tengo descuentos, dos tipos de descuentos. Y tengo tres, según tres criterios. Para el descuento uno va unido a la marca. Y dice acá, si la marca es Nissan, le hacemos un 15% de descuento. Si no, un tres. Y luego, para el descuento dos, depende del color. Si el color es verde, le damos un 2% de descuento. Si no, solamente le damos el 1%. Y si el año, para el descuento tres, es 85, entonces yo le doy un 3%. Si en tu caso contrario, le vamos a dar un 5%. Entonces, son tres descuentos que vamos a obtener acá. En la F2, vamos así, miren. Igual. Si mi prueba lógica es verificar si el valor de la celda B2 es igual que al valor de la L2, ¿sí? Estoy comparando si en la celda B2 dice Nissan. Y, ojo, acá vamos a copiar la función, ¿verdad? Lo hacemos una vez y luego lo completamos hacia abajo, ¿correcto? Entonces, esa cosa va a tener que anclar, ¿verdad? Exactamente. La vamos a tener que anclar. A eso quería llegar. Vamos a anclar los criterios, ¿ok? En este caso, L2. La B2 no la anclamos porque cuando copiemos nuestra función, vamos a querer que después sea B3, B4, B5, y así sucesivamente. No en el caso del criterio. Por eso, anclado. Ahora, si esto es verdadero, vamos a obtener ya un valor de retorno. Le vamos a decir que el precio lo vamos a multiplicar por el descuento si el resultado es verdadero. ¿Ok? Y, nuevamente, M2 será anclado. El primer descuento. Lo llevamos hasta ahí. Presionando la tecla F4 en su teclado. Pero esa F4, donde están la F y el 4 juntos. Gracias. Ok. Punto y coma. Y dice que si es falso, solo le aplicamos un 3%. Entonces, vuelvo a multiplicar el precio por el descuento no anclado. Perdón. Anclado. Me dio 3.750. Vamos a ver. Perfecto. Ese es el resultado. Entonces, ahora, si nosotros copiamos la función, ya nos debe dar el resultado en todas las demás. ¿Sí? Vea que se mantiene el criterio, el descuento 1. y el descuento y el descuento no. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Licenciada. Siguientes. Hola. Fíjese que a mí el F3 al 7 me da a la primera 2.00 y de ahí no me da nada. solo los últimos 2.00 me da 13.050 y 6.450 y la primera, ¿verdad? Pero no sé por qué, porque lo fui haciendo con usted. Revecemos pueda de que alguna alguna celda no esté anclada. Quiero ver de 2 1 2 M2 está punto y coma después M2 sí, ya sé cuál es M2 3 M2 Ahorita estoy viendo cifras si no mándenme la captura de la de la función y lo revisamos. Permítame a él quiero ver E2 dice por 2 Sanclado Sí, hoy sí. Gracias. Listo. Bien, veamos quién escribió por ahí. Bien, sigamos entonces el descuento 2 y sería dependiendo del color ahora le ponemos igual sí vamos a comparar ahora la C2 si este es igual a la L3 anclada ¿ok? Si eso es verdadero dice acá que el descuento es M3 anclado y si no siempre el precio por el descuento no anclado ¿ok? ¿ok? eso diciendo ¿sí? 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 Lo tenemos. En eso ya voy, ya voy, ya voy. Ok. Gracias. Los demás, ¿cómo vamos? Gracias. 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 250. Veamos. Perfecto. 250. Entonces ahora lo copiamos. Listo. Revisemos. Ahora quiero que intente usted hacer el tercer descuento. Por favor. Descunto. 3. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 3. ¿Alguien ya lo hizo? Gracias. Lo voy a hacer porque no me contestan, entonces me imagino que ya lo hicieron. Voy a reforzar. Ya terminó. El año es igual a 85, ¿verdad? Si ese es el caso, el precio por el descuento del 3% en el caso que sea verdadero. En el caso que sea falso, el precio por el descuento no anclado. ¿Ok? Esa es mi fórmula, mi función, enter, 1250. Revisemos. Pero no la borre. No la borre. Lo primero que quiero que revise es, en el valor sí verdadero, si has seleccionado la E2. Sí. 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 ¿Y lo multiplicó o...? Luego dice... No, luego puse un solo... Ok. Luego puse coma E2 por M4. Sí, eso es lo tengo. Y luego tengo por... N4, ¿sí? E2 por N4. Oh, no, 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 aquí no me equivoqué, aquí en la última. Aquí, ok, acá sí. Por... Esta, E2 por N4. Sí, ahí está, yo creo que esa es. Ok. ¿Quién me hablaba? Hola, Karina, 1250 eso me dio. Sí, 1250 eso, perfecto. ¿Lo corregimos, don Gilberto? Ahorita estoy en eso. Vaya. Vamos a ver, por E2, E2... Ah, por, hay que ponerle por, ajá. Sí, 1250, hoy sí. Ok, ahí estamos. Bien, entonces, el pago total, dice acá, mire, en un comentario, que es el precio menos la suma de los descuentos. Entonces, igual, precio, menos, y abrimos paréntesis, para sumar todos los descuentos. Adiós, dono. Bien, 2 más G2, más H2. Ok. ¿Listo esto? Enter. Y ahí están los totales a pagar. ¿Listo? Ya. Guarde los cambios. Este lo voy a hacer acá, rapidito. Para que no nos quede vacío. En la E11, como queremos el valor máximo, ponemos max. Y seleccionamos la celda de arriba. Y seleccionamos la celda de arriba. Ok. En la siguiente, queremos el valor mínimo. O sea, ocupamos min. Nuevamente, de la E2 a la E9, y en la última dice que es promedio. Y siempre esta sección. Ok. Y estas son las celdas de la E2 a la E9, que es donde tenemos los valores que queremos evaluar. El valor máximo nos regresa el número más alto de un grupo de valores. ¿Sí? Tenemos el max. Ahora, el min es el valor mínimo de un rango de valores. Entonces, acá, de la E2 a la E9, y ese es el valor más bajo. Y por último, el promedio, que si lo vemos en cuaderno, es la suma de todos los valores dividido entre el número de valores. Entonces, eso es lo que hace Excel acá. Suma estos ocho valores y los divide entre ocho para obtener el promedio. Y entonces, como necesito llenar el resto de columnas, miren, marco estas, me ubico en la esquinita, mantengo presionado y me muevo hacia la derecha. Listo. Entonces, ahí queda que no solamente podemos copiar las funciones hacia abajo, sino que también lo podemos hacer hacia la derecha o incluso a la izquierda o hacia arriba. Me hace un favor, licenciada, de ponerse en la primera de máximo. Solo quiero ver allá. Es max. Ya, y en la otra es mínimo, vea, antes del paréntesis. Y en promedio, licenciada, como no. Ok, gracias. El promedio es promedio. Qué chivísimo. Listo. 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 Perfecto. Entonces, luego solamente repito, selecciona las tres celdas, se ubica en la esquina, mantiene presionado y se mueve hacia la derecha. Para completar el resto. Listo. 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 Bien. Guardemos los cambios. Una pregunta, perdón. En el promedio, ¿qué celdas están seleccionadas? Las mismas, de la E2 a la E9. Ok, muchas gracias. Listo. Osiris, este sí, va a, vamos a continuar con el ejercicio 2, y luego, si nos queda chance, regresamos a la práctica 1, ok, porque ya. Esa es una pregunta, ha mandado otro archivo de Excel ahora. Sí. Es que yo como me conecté un poquito tarde, no lo recibí. Pero en el WhatsApp lo puse, en el grupo de WhatsApp. Ahorita lo veo. Gracias, igual, con cuidado. Ahí está. Aquí está, a las 5.34 lo mandé. Sí. Ah, vaya, gracias, ahorita lo estoy abriendo. Vaya, descargue. Está en el trabajo y me tocó pinqueado. Ok. Vaya, está en el trabajo. Licenciada, yo, perdón, todavía he sido en el trabajo y me he conectado. Podría ponerlo acá en el chat, porque ya no me lo, no logro mandármelo. Está súper lento. Ahorita. Gracias. Ahorita, ahorita. Vaya, vea, por favor. Bien. Ahora. Acá. Yo necesito, tengo ahora tres categorías. Recuerda que ayer sacamos si era mayor de edad o menor de edad. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora yo tengo una nueva condición. Que si tienen 65 o más, ya es de la tercera edad. Ya son tres condiciones, ya son tres condiciones las que yo tengo, no son solo dos, como el día de ayer. Ahorita, ¿verdad? Bien. Ya todos tenemos el archivo. Ya todos tenemos el archivo. Recuerde que si usted no me dice, no, sí, yo avanzo. Yo sí lo tengo, maestra. Yo avanzo y después nos atrasamos. Entonces, yo necesito que vayamos todos juntos. Ya lo tengo listo, gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, vamos a hacer tres evaluaciones. Si es menor de edad, si está entre los 18 y los 65, o si es de la tercera edad. Ahora, hagamos la primera evaluación. Igual, sí. Mi prueba lógica es ver si A2 es mayor o igual que 18. Esa es la primera condición. Ahora, ¿qué sucede si eso es verdadero? ¿Qué le decimos? Perdón, vamos a evaluar primero si es menor de 18. Vamos a cambiar acá. Menor, 18. Haga el cambio, haga el cambio. Listo. Muy bien. Ahora, si esto es verdadero, entonces, esta persona es menor de edad. Recuerde, entre comillas, para que lo reconozca como texto. Perdón, una pregunta, maestra. ¿No podríamos simplemente escoger la E2 para que ponga menor de edad? Lo que pasa es que acá, si yo le pongo eso. Bueno, primero no se puede porque necesito un separador. A menos que yo no tuviera el signo menor en la D2, sí podría seleccionarla. Pero para poder. No, pero en la E2, la E2. Ah, cómo no, cómo no, aquí en el valor sí verdadero. Sí, sí. Sí, hombre. Yo estoy, ahí pongámosela. Y anclado de una vez. Sí, sí, ahí nos ahorramos. Gracias, gracias. Le había entendido de otra forma, pero sí. Sí, 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 sí. Así es mejor. Ahora, si yo quiero evaluar estas dos condiciones a la vez, tendría que ocupar una función que se llama I. Pero, como no es el caso ahorita y no nos queremos complicar más, lo que vamos a hacer es evaluar la siguiente condición. Verificar si es mayor o igual que 65. Entonces, si yo verifico si es menor de 18 o si es mayor o igual de 65, la opción que queda en medio se evalúa por sí sola. Ok, entonces, aquí vamos a escribir nuevamente un sí, donde vamos a volver a evaluar a 2, pero ahora le vamos a preguntar si es mayor o igual de 65. Si eso es verdadero, le vamos a decir tercera edad. Ok. Si no hubo, entonces, si no es menor de edad y tampoco es de tercera edad, ¿qué es? Mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. Mayor de edad. Entonces, le marcamos la E3. Si observamos, la E3 queda por descarte, ¿verdad? Evalúo si es menor o si es de tercera. Y lo que me queda entre ambos es a lo que yo le voy a decir mayor de edad. Ok. Aquí tengo dos funciones sí. En la primera prueba lógica, estoy determinando si es menor de edad. Ahora, en la segunda función sí, en mi valor sí falso, en la función sí le pregunto si es mayor o igual de 65 para que si es verdadero le asigne la tercera edad. Y si no, pues no es ni menor ni tercera, es mayor. Ok. Verifique el doble cierre de paréntesis. Hay que cerrar un paréntesis. Le explico. Cada vez que nosotros abrimos una función sí, se abre un paréntesis. Y este va a ir cambiando de color por cada sí que abra. Entonces, usted tiene que ver que al final su último paréntesis sea de color negro. ¿Listo? Mayor de edad. Mayor de edad porque es 18, ¿verdad? Entonces, si nosotros copiamos la función, mire, el de 70 es de tercera y el menor, el de 15 es menor. Sí, sí en la, bueno, primero verifique si le dieron los resultados. No, a mí me dio menor de edad. El primero. Revise este símbolo, mire. El que está después de la A2. Sí, así lo tengo. En mi caso se me dio como se lo tiene. Ok, perfecto. Bien, verifique si este está diferente o este. Por eso es que tal vez el resultado le dio diferente. Ve acá está E2, E4 y E3. Revise. Yo cuando estamos trabajando así, lo único que le recomiendo es que mejor revisemos y comparemos y no lo volvamos a hacer. Porque si borro la función y la vuelvo a hacer, entonces no me voy a dar cuenta dónde está el error. Y así a la próxima ya sabemos cómo corregirlo. Así que le voy a hacer zoom si quiere. Para que la revise, compare y luego me avise. Ya me dio. Es que después de A2, menor o igual 18, le había puesto, después del signo ese menor o igual, le había puesto igual 18. Por eso no me daba. Ah, el igual que estaba, correcto. Ajá, el igual le había puesto ahí, por eso me daba error. Pero hoy sí ya me dio mayor de edad. Ok, perfecto. Breve, sale más fácil, solo revisar y le hacemos el cambio. Perfecto. Veamos la siguiente, la práctica. Acá. De la anterior, ¿hay alguna duda? No, maestra, yo estoy bien. Ok, perfecto. Bien. Veamos acá. Yo tengo, estoy puesto, dice. Tiene su código, el tipo de producto y la cantidad. Quiero saber, quiero saber el precio de cada producto. Y acá a un lado, tenemos la tabla que me va a dar ese precio. Mire. Si, si vemos, tengo un código, 202, 204 y 206. Entonces, basado en estos valores, vamos a obtener el precio. Hoy, vamos a ocupar tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no especifico, en este caso, que los números son bien claros, el código es bien claro. Si yo dejo un margen, pueda de que alguien me escriba un 205 y le dé un valor o le dé error o pueda pasar cualquier cosa. Entonces, para evitar eso, es que vamos a trabajar con tres, ¿sí? Y la última condición, le vamos a poner valor no encontrado o algo similar. Pero vamos a hacerlo primero. Si no, por ejemplo, si no hay código, escribieron por ahí 205 y el código no está, que ponga en precio cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay precio para ese código. Entonces, vamos a empezar. ¿Estamos todos ya en la F4? Sí, Lid. Bien. Igual sí. Igual sí. Código C4 es igual a I4. Recordemos que estas celdas, las que están en la tabla de catálogo, las vamos a anclar porque necesitamos que se mantenga esa referencia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si esto es verdadero, el precio es 80. ¿Ok? Anclado. Si en la celda C4 yo tengo un código 202, el precio es 80. ¿Ok? Si no, vamos al valor sí falso, le ponemos un nuevo sí y hacemos la segunda evaluación. Donde venimos otra vez, C4 es igual a I5 anclado. Hoy andamos buscando si el código que está ahí es el 204. Ya buscamos el 202 y si no está el 202, vamos a buscar el 204. Si es el 204, entonces nosotros le vamos a poner de precio K5. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, si no, si no es ni 202 ni 204, entonces ahora yo voy a comparar el código de la C4 con el 204. 06. ¿Ok? Anclado. Y si esto es verdadero, le vamos a poner de precio la K6 anclada y si no, le vamos a poner C. ¿Ok? Ahora vemos la parte de los cierres de paréntesis. Son tres. Exacto. Uno, dos, tres. Espérame que me hace falta un sí a mí, aquí. Y aquí. Ahí está. Yo decía yo que había algo raro. Porque sí se los mencioné, pero no se los puse. Entonces, igual sí, C4. Sí, licenciada, porque son tres paréntesis al cierre. Porque hemos ocupado tres sí. El sí inicial, donde comparamos 202. El segundo sí, donde comparamos 204. Y el tercero, donde comparamos 206. Entonces, por cada paréntesis que yo abro, debo cerrar. ¿Sí? Un momento, un momento. ¿Está bien eso? Ok, ok. Ok. Lo acerco o así se alcanza a ver. Me dio 50. Ya vamos a revisar. Bueno, de hecho que sí le tiene que dar 50 porque es 6. Intente hacer nuevamente la función en la siguiente celda. ¿No solo la copio? No, no solo la copio. Intente hacerla. Porque lo que necesito es que veamos si logramos desarrollar. O si me di a entender con la lógica de esta función. Veamos. Claudia, ¿qué se le ha complicado? Regálenme una captura de la función. La vamos a revisar. O si usted puede compartirme en su pantalla. Me puede compartir y lo revisamos en su pantalla. Usted me dice. ¿Qué se le ha complicado? 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 pianifica? Voy a revisar. ¿Qué se le haasto? Muéstrenmela para poderle ayudar ahorita. Veamos a Osiris. ¿Qué le pasó? Veamos. Y C4 es igual a I4, punto y coma. Bien, después de la K5, después de ese punto y coma, le hace falta este SI con ese paréntesis. Osiris. Ahorita lo corrimos. Solo eso es lo que le falta. Intente hacerlo sin copiar la función. Porque ahorita es cuando usted puede preguntar y ver el error y todo. ¿Ok? Bueno. Recordemos. Que en la primera condición evaluamos el código 202. Que si eso es verdad, pues el precio es 80. Si no, hacemos la segunda evaluación. Por cada evaluación que nosotros hacemos, agregamos una función SI. ¿Ok? Esto. Para que tengamos más opciones. Usted puede agregar todos los SI que necesite ocupar. ¿Ok? También me puede decir usted, pero mire maestra, ¿y en qué otro caso me puede funcionar a mí? Este SI ha anidado. Por ejemplo, la renta en algunos casos solo es el 10% y listo, terminó. Pero, a partir en los salarios, a partir de cierto rango, los descuentos varían. Según salario y todo. No se les descuenta a todos por igual. Entonces, esta función SI le puede servir a usted para obtener todos esos descuentos. La idea es que se trabajen todas las condiciones en una sola función. Y no ir haciéndolo celda por celda. O cuando me conviene le pongo esta función. Cuando no, le pongo la otra. Porque entonces yo tendría que ir en la tabla haciendo las modificaciones. Entonces, eso sí, el tiempo ya es demasiado. Yo cambio en una sola. Usted después lo copia y listo. Me dio 400 maestra. Perfecto. Entonces, si yo por casualidad, acá en este le puse 205. Mire. No me da el precio. Y acá hay una función cita que le ayuda a traerse el nombre del producto. Y, adicional, si no está el código, que me diga NA. Entonces, ¿qué me corresponde? Venir y poner un código válido. Ok. Ahora sí ya lo puede copiar. Para completar. Me quedé de 400, licenciada. Ahí se alcanza a ver. Sí. Ok. Qué chivísimo esto. Maestra, una pregunta. Dígame. Perdón. Excel no hace cálculos de cambio de monedas automáticamente. Automáticamente, no. Tendría que ponerle usted la forma. ¿Qué valor diría? Ajá. Ok, ok. Porque, digamos, por ejemplo, yo trabajo con extranjeros y recibo el pago en yuanes chinos. Entonces, para que me ponga cuánto eso es en dólares, no lo hace automático. Automático. Déjenme ver. Quiero ver. Chabalitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Nunca lo he visto, pero veamos si es algo posible, así como se puede traducir. Quiero ver. Solo le puede cambiar el tipo de moneda. Eso sí lo puede hacer. De moneda, sí. Sí, sí se lo hago. Pero ya no. Ok, ok. Así no. No, hombre, pero con eso que estoy aprendiendo, yo siento que soy poderosa. Sí, sí. No, es bastante útil y práctico. Eso es lo bonito. Yo por eso digo que Excel es lo máximo. Si nos faltara un solo paréntesis en estas funciones que estamos haciendo, nos daría error. En algunos casos Excel se lo agrega, en otros le dice acá. Hemos encontrado un error de escritura y hemos intentado corregirla. Si usted le dice que sí, Excel le va a poner el paréntesis que le faltaba. Ok, ok. Ahora, el pago total es la E4. No sé por qué me dio falso. F4. Revisemos, pero lo más seguro es que aquí al final no le puso este cero. No, es en el de abajo. Es igual. Revisemos. Vea si le puso este cero. este de acá. C5,4,1,4,1,5,5,5,5,5,6,6,6,6,7,3,4,5. así así si no me puede compartir igual su pantalla y revisar ahorita lo estoy tratando de arreglar vaya bye bye ya me dio gracias ok listo los demás yo no le puse el 0 al final igual me dio 400 claro le da 400 pero lo que estábamos viendo es que si aquí usted le cambia el valor entonces le tiene que mostrar el 0 ok ok disculpe podría volver a explicar lo del pago total si ahorita el pago total es la cantidad por el precio ok ok muy bien ahí estamos al final esto lo vamos a corregir ahorita porque como le di copiar hasta abajo copio la fórmula pero el subtotal es acá mire en fórmulas autosuma ok y Excel selecciona de la G4 a la G16 lo cual es correcto en el IVA es igual al subtotal por el 13% si y el total final es el subtotal más el IVA ok repitiendo el subtotal es la suma de los valores de la G4 a la G16 el IVA es de la G17 por el 13% ok y el total es G17 más G18 listo pregúnteme Brian cuál es la duda ok perfecto bien entonces esos son los totales de acuerdo Ceci igual ya en otro momento les va a aparecer el video de la sesión de hoy estaba viendo el conflicto que tenía no sé si era en este grupo con relación a los videos de la plataforma este al grupo siguiente le explicaba de que esos videos son como guía para ustedes de los temas desarrollados pero yo ya les compartieron el enlace ahí cada día va a ir subiéndose el nuevo video en ese enlace que les compartieron es una lista de reproducción ahí van a aparecer todos los de todas las sesiones para que los vaya viendo de lo que nosotros hemos hecho acá este los de la plataforma es para que ustedes puedan practicar tener otras opciones y así tal vez solventar dudas que yo no logré suplir pero igual ya otro ratito bueno en una hora y media más o menos porque en lo que se descarga el video pasamos a subirlo y todo eso se me va el tiempo ok así que conclusiones hoy terminamos de ver la función si y empezamos a ver la función si anidada es decir para una función si dentro de otra dentro de otra usted lo puede hacer las veces que sea necesario ok alguien que quiera aportar algo solamente confirmar entonces puede haber un montón de condiciones en la función si pero si montón si pueden haber las que usted necesite por ejemplo este yo he llegado a tener hasta como 10 si dentro de uno y otro y el si como puede ser así sencillito como lo hemos visto hoy se puede ir complicando cuando ocupamos ya un y un o dentro de ella porque la y evalúa 2 3 n condiciones en un solo si igual a o pero ese es otro tema ok entonces ahorita lo hemos visto que podemos hacer varias evaluaciones con si uno dentro del ok entonces si no hay más preguntas dudas o algún similar lo vamos a dejar hasta acá lo veo el día de mañana yo les comparto su archivo de mañana siempre por whatsapp gracias maestra en algunos casos si va a la descripción en otros no porque lo desarrollamos en la clase entonces si usted ve el video ahí lo puede ir desarrollando paso a paso ok dígame janet rapidito buenas noches este fue que no estoy agregada al whatsapp porque quería ahorita descargar el archivo aquí por medio del chat pero se me complicó entonces no sé si hizo grupo de whatsapp el grupo ya está hecho a ustedes les mandaron un enlace donde le dan clic y van al grupo y ahí se agregan ustedes automáticamente no los agrego yo lo voy a revistar porque no ok gracias ahí lo revisa y si no puede pues ahí me avisa ok buenas noches gracias buenas noches nos vemos finalizo para todos adiós